¡Es un huevo alto hermano! Estaba inspirado. Sabía que debía dar seguridad para que su equipo avanzara a la semifinal del torneo Maestros de Futsal. Pues gracias a Dios se hace lo que se puede y se le entrega el alma a cada torneo, a cada partido. Los muchachos también hicieron un gran partido el de ellos y sin ellos pues tampoco hubiera sido posible. Ser arquero es su mayor pasión, tanto así que ya se volvió costumbre que previo a cada partido. Hamner David llevó a cabo su ritual. Esta mañana estaba viendo atajadas porque siempre la concentración es esa, ver videos de arqueros y esta mañana me concentré mucho con él. Sus compañeros y familiares ya lo conocen y saben del amor y la pasión que tiene él por estar debajo de los tres palos. Él se la pasa viendo en YouTube, cada vez que yo voy a la casa a visitarlo, siempre está ahí mirando el arco como moverse, como tapar, como tirarse, como achicar y pues la verdad se le da bien. Al final, el gran aporte de Hamner David Rojas sirvió para que las violetas avanzaran a la semifinal del torneo.